¿Qué es la lengua de signos? La ley 2007 de lengua de signos obliga a que haya intérpretes y obliga a los ámbitos públicos, entes públicos, lo privado no obliga a lo privado pero sí obliga a lo público, más la ley general de audiovisual. El programa de lengua de signos lleva muchos años emitiendo desde el año 2000 y antes los programas se llamaban en otras palabras, en otras palabras también en lengua de signos. Y mucho antes, en los años 80, había programas de lengua de signos que se llamaban algo como Signamos. Signamos. Lleva muchos años pero ahora con estas dos leyes se ven obligados a cumplir este requisito. Por ejemplo, la 1, la 2, clan, 24 horas, todos tienen subtítulos, lengua de signos, lo único raro es el teledeporte. Es un poco tontería poner lengua de signos porque... Y aunque se suele generalizar y meter en el mismo imaginario a todas las personas sordas, cada cual está atravesada por distintos factores personales que tienen que ver con la edad a la que se adquirió la sordera, el grado de pérdida auditiva, la localización de la lesión y el momento en el que se diagnostica, además de los factores del entorno que les rodea como son las características de la familia, escuela y la sociedad en las que están inmersas. En la educación, en la comunicación, quiere decir que dentro, por ejemplo, en las clases, en el instituto, en la universidad, sabéis que hay un profesor solo, con muchos alumnos, entonces es como él está solo, con una discapacidad sola, invisible. Una discapacidad invisible, pero cada vez más visible gracias a artistas que han incorporado la lengua de signos española en su música, otorgando mayor accesibilidad a las personas sordas, al mundo cultural audiovisual. No me creo que no parecieras en aquel concierto, no me creo que no seas capaz de echarme de menos esa facilidad para borrar recuerdos que no te gusten los besos. Sí que tenía claro que si creo en un mundo justo, que hay que hacer más que decir, y luego tuve eso, la maravillosa casualidad de encontrarme con Beatriz Romero, intérprete de lengua de signos, ella trabajaba en un instituto con alumnos sordos, entonces ella sí que fue la que me introdujo en el mundo del colectivo sordo. Y yo ya notaba cuando estábamos así juntas, que nos conocimos en Bolivia haciendo cooperación, y yo agarraba mi guitarra y ella interpretaba, que provocaba algo poderoso, para los oyentes, y es que ya te pone a pensar que tu realidad no es la única. Rosalén no es la única referencia, antes he trabajado en grupos pequeños musicales, ayudando, y tiempo después, dentro hay gente sorda que tiene contacto, que han hablado, pero muchos hemos coincidido, con Rosalén no nos hace una cierta gracia. No es arte sordo. No es arte sordo. No es arte interpretando. No tiene un arte interpretando. No, sí, es habilidad. A principios del año 2000, nació el grupo musical Dali al Aire, liderado por Laura Honrubia, como uno de los pioneros en España en incluir la lengua de signos española en su música. Todas a la calle, todas a la calle. Cuando comencé con ello, empecé un poquito a investigar, a ver quién lo estaba haciendo, sobre todo para saber cómo se estaba haciendo y poderlo hacer de la manera más apropiada. Y bueno, pues sí que vi que Tonchu lo había hecho de manera puntual, en una serie de conciertos. También vi que había un grupo que se llamaba de Garbo, que lo estaban haciendo, pero en lengua de signos francesa. Y bueno, sí que veía que eran experiencias un poco más puntuales. Sí que vi que en el extranjero había muchos más grupos y que esto era como algo mucho más conocido y mucho más cotidiano. Entonces, bueno, pues a partir de ahí lo que sí que empecé es a profundizar un poco más en el tema y a incorporar la intérprete de lengua de signos de manera continua. O sea, veía que esas experiencias habían sido de manera más puntual y un poco mi objetivo fue llevarlo de manera continua. Y sobre todo profundizar en ello junto con mis amistades de personas sordas. Porque sí que veía que esa parte no estaba incorporada, como que había sido algo que habían hecho los oyentes, pero quizá a lo mejor no tanto contando con las personas sordas en cuanto a que a lo mejor, bueno, pues hay algunos grupos que quizá no tenían esa posibilidad, como tenía yo, de tener a mi pareja sorda, de estar muy metida en la comunidad de personas sordas. Entonces, bueno, pues a partir de ahí empecé a reunirme con amigos, con amigas, les invitaba a los ensayos, a los conciertos, les pasaba las canciones, pues para poder ver mejor el tema de las metáforas, ¿no? Porque a veces no vale solamente una mera interpretación. A partir de que yo empiezo a integrar la intérprete de lengua de signos y a integrar todo este gran mundo, pues sí que empiezo, cuando empiezo a escribir o cuando vuelvo a escribir nuevas canciones, sí que empiezo a pensar un poco en el mundo de las personas sordas, empiezo a, bueno, pues a pensar un poco también en las estructuras de las frases, ¿no? Porque en la lengua de signos, por ejemplo, el verbo va al final, en la lengua de signos, al final, bueno, a mí un poco lo que me decían las personas sordas es, dice, las personas oyentes os expresáis de forma diferente, es decir, las personas oyentes lo que hacéis es que empezáis como de lo más amplio a lo más concreto. Las personas sordas generalmente vamos a lo concreto y después desarrollamos. Actualmente cada vez son más los grupos que se suman a esta iniciativa, e incluso personas como la intérprete de lengua de signos española, Conchita García, que interpreta canciones de distintos grupos musicales y los sube a sus redes sociales para compartirlos con la comunidad sorda. Bueno, la gente tiene que tener en cuenta que interpretar una canción, aunque sea lo más sencillo, lleva su preparación, porque hay que analizar bien esa canción, cuál es el sentido que se quiere dar, la melodía, el ritmo, cómo se expresan también, para que la persona sorda pueda sentirlo, qué expresión facial es la más adecuada, qué expresión corporal, cuáles son los signos adecuados que tengo que utilizar o que puedo utilizar a la hora de interpretar la letra de la canción, qué recursos estilísticos de la lengua de signos, qué clasificadores serían los más adecuados. Todo esto lleva a un proceso de ensayo, de prueba, de error, de análisis, hasta una grabación final que sí que lleva su tiempo y su dificultad, dependiendo también del tipo de canción de la que se trate. Es importante tener en cuenta que una cosa es la accesibilidad de contenidos audiovisuales para la comunidad sorda y otra es la lengua de signos española, que no es un sistema alternativo de comunicación, sino una lengua natural, igual que cualquier otra lengua oral. Las personas sordas no nos consideramos ni deficientes ni menos válidas, al contrario, entendemos la sordera desde la perspectiva de la diversidad humana y consideramos la lengua de signos como uno de los rasgos culturales más característicos. Al igual que ocurre con el castellano oral, en la lengua de signos española existen varios idiomas como el catalán y el busquera, y es una lengua en continua transformación. Como cualquier otra lengua, no tiene incorporada la perspectiva de género, pero cada vez somos más las personas que trabajan para cambiar las cosas. Por eso colabore con el glosario feminista en lengua de signos publicado en Picaramagazín, así como en otras actividades que reivindican los derechos de las mujeres con discapacidad auditiva. Algunas compañeras sí que hicieron un glosario de lengua de signos española feminista, que diríamos, queda mucho camino por andar, igual que nos queda también en la lengua oral. Porque hay conceptos, por ejemplo, hay un concepto que últimamente, sobre el que estoy trabajando mucho, que es un concepto que es el buen trato, que es un concepto implantado por una psicóloga que se llama Finasan. Entonces, bueno, ella lo que plantea, para de cara a la RAE, lo que está intentando es que la palabra buen trato aparezca en el diccionario igual que aparece la palabra maltrato. Y que no aparezca como buen trato separado, sino que aparezca como buen trato junto. Entonces, bueno, imagínate como algo tan... que cuando lo piensas dices, pues es que es súper necesario, súper básico, pues no aparece en el diccionario. Entonces, claro, estas compañeras de lo que se daban cuenta es que había signos como, por ejemplo, palabras como, por ejemplo, empoderamiento, heteropatriarcado o perspectiva de género que no tenían signos. Entonces, claro, las compañeras sordas que quieren estar, obviamente, en la lucha feminista, pues claro, no tenían signos para poder entender a las intérpretes. Con lo cual, al final, es súper importante que estén estos signos, porque al final las personas sordas, las mujeres sordas, interseccionan con esta otra causa, que es la perspectiva de género. La lengua de signos y, por ejemplo, la comunidad sorda, si de algo sabe, es de luchar por la igualdad, por la no discriminación, para reivindicar los derechos, que todavía sigue habiendo muchas barreras para superar muchas necesidades y demandas de las personas sordas. Y me consta y sé y he conocido por noticias a través de las diversas asociaciones, federaciones, a nivel tanto local como regional como nacional, que trabajan por incorporar esta perspectiva de género, por empoderar a las mujeres, por evitar la discriminación, por apostar por la igualdad. Sé que colaboraron un grupo de personas sordas también en la elaboración de un diccionario con vocabulario relacionado con el feminismo, con la perspectiva de género, por la falta que había de contenido con perspectiva de género en algunos términos. También me consta que desde la comunidad sorda se realizan manifiestos y se defiende tanto el Día del Orgullo LGTBI como el Día Internacional de la Mujer. Así que yo creo que la lengua de signos y por ende la comunidad sorda sí que está atenta a incorporar esta perspectiva de género. Aún queda mucho camino por recorrer para llegar a un mundo inclusivo en donde tengan cabida todas las lenguas y diversidades de los seres humanos. Pero cada vez son más las personas que trabajan y luchan por un mundo justo donde no existan barreras de ningún tipo y nos podamos entender, comunicar y respetar sea cual sea nuestra lengua, raza, sexo o cultura. Mil, de la misma manera,culo X. It's been hard to do, Imagin being thereins no countries It isn't hard to do Nothing to kill or die for Nothing to kill or die for I know religion too Imagine all the people Living life in peace You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will be as one Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or hunger A brotherhood of man Imagine all the people Sharing all the world You may say I'm a dreamer In a deep way In a deep way agerate I wonder if you can